Y precisamente hablando de los chocolates, además de regalar estos o regalar perfumes o joyas, ya son muchos los que buscan el lugar perfecto para pasar un rato especial con su pareja. Ese día de San Valentín, en el jangueo a las 4, Mimi Pavón nos muestra algunas alternativas. Veamos. Bueno, jangueadores, y ya estoy en esa primera opción que les voy a presentar. Y mira, yo no me encuentro en un hotel cinco estrellas, sino que estoy en uno de los lugares más visitados en ese día, que son los moteles, específicamente en Villa Arcoiris, aquí en Caguas. Y en este motel, mira, te ponen en esta habitación como si estuvieras en una habitación presidencial. Como podrán ver, tenemos, mira, desde el jacuzzi, una habitación que está preciosamente decorada y hasta puedes reservar con anticipación para que esa noche sea sumamente especial. Y también mira lo que tenemos por aquí, un poquito de vinito, copitas, un baño que está espectacularmente moderno y sin duda alguna, mira, va a inspirarte a ti y a tu pareja para que la pasen espectacular esa noche. Bienvenidos, jangueadores. Esta es nuestra segunda opción en este especial de enamorados, porque yo sé que muchos de ustedes se quieren dar como que ese gustazo de tener esa parejita con ustedes. Así que esto se llama Casa Herencia. Aquí vas a tener una excelente habitación, mira, bien romántica con esta cama así tan, pues, inspiradora para que la pases muy bien con tu pareja. Se sirve en desayuno por la mañana. Tenemos una terraza preciosa. Y si te quieres dar el lujo de quedarte en una suite, también, mira, por un módico preso te puedes quedar en ella y vas a tener la oportunidad de darte la vista de la terraza que tienen arriba, que está espectacular. Y donde también tienen como que unas bañeritas muy especiales, a ver si ustedes dos se animan a darse un bañito bien sabroso y bien rico con tu pareja. Así que disfruten de aquí, de Casa Herencia.